Una razón está bloqueada. Estoy empezando a grabar, pero bueno, ya veo bastantes flechitas. Recuerden, si están viendo una manita, la pueden cambiar por la flecha en el costado izquierdo de su pantalla, el primer ícono que está ahí arriba, que es como una flecha. Y con la flechita ya sí debieran poder. Yo quería hacer una invitación al resto de los participantes a que pusieran su cámara para conocerlos, a saber con quién voy a estar trabajando en la siguiente hora. Sí, quién más está aquí, Sorina. Hola, Sandra. Sergio, Marcio. Hola, Sandra. Iris, Reinaldo. Personas de Ineter, de Nicaragua. De Guatemala, de Conred, también. Hola, Marcio. Prendiste la cámara. Bienvenido. Sí, bienvenido. Reinaldo, veo. Traten de escribir algo. Si quieres, Débora, yo creo que mejor vamos arrancando y que vayan tratando de escribir, me parece, de pronto. ¿Te parece? Sí, puedes entrar a la placa. Reinaldo dice que tiene problemas con la cámara, pero le pregunto si se ha podido entrar al tablero. Bienvenido, Reinaldo. Ahí veo a alguien también que prendió la cámara. Hola, hola. Bueno. Sí. Es un gusto verlos, realmente es un gusto estar acá. Y voy a empezar entonces con este problema, ¿no? Normalmente, con nosotros, a los economistas del comportamiento, los gobiernos vienen y nos dicen, organizaciones vienen y nos dicen que tienen un problema, un problema grande que nosotros tenemos que empezar a analizar detalladamente. Bueno, Daniel, ¿te dejo aquí los comentarios de técnicos mientras sigo? Sí, ok. Porque hay alguien que no puede entrar. Bueno, entonces tenemos que empezar a realmente despedazar el problema para encontrar los componentes behavioral para los cuales podamos diseñar algo, un nudge que mejore la situación, ¿no? Entonces, empezando por acá, por el problema, se los voy a volver a leer. Y es que el gobierno local de Pueblo Lindo ha planeado llevar a cabo un simulacro de evacuación ante inundaciones con la participación de la población, ¿ok? Quieren que la gente participe en este simulacro. La autoridad local ha convocado a los residentes a participar del simulacro a través del tablero de anuncios del ayuntamiento. El contenido del aviso es el siguiente. Se realizará un simulacro de evaluación el miércoles 15 a las 11 horas y se invita a todos los ciudadanos del Pueblo Lindo a participar. Sin embargo, hay un gran problema que es que a pesar de esto, de que está organizado el simulacro, en realidad, solamente menos del 5% de la población de la ciudad participa en este evento, ¿ok? Entonces, la pregunta acá, bueno, la pregunta acá es, ¿por qué los organizadores del simulacro de evacuación por inundación no lograron que la población local participara? Nosotros cuando analizamos un problema conductual, siempre analizamos a las personas, ¿ok? ¿Por qué las personas no están haciendo algo? En este caso, el punto de vista que queremos, la persona que queremos analizar son los organizadores del simulacro. ¿Por qué los organizadores del simulacro, y el problema es que no le están comunicando bien a la población para que salga al simulacro? ¿Por qué no le están comunicando que va a suceder el simulacro, ¿no? Porque a pesar de que pusieron el anuncio en el ayuntamiento, en el portal del ayuntamiento, pues es todo lo que hicieron, ¿no? ¿Podrían ustedes pensar en la psicología, en los sesgos psicológicos o cognitivos que están impidiendo que los organizadores actúen de otra forma? ¿Por qué no le están comunicando que los organizadores actúen de otra forma? ¿Se escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, realmente, a su interrogante, realmente lo que visualizo ahí tal vez es un canal de comunicación que no está bien establecido para con la comunidad. Que si bien es cierto, la comunidad puede que no tenga claramente el conocimiento del riesgo en el cual se encuentran ellos puramente posesionados. Y si realmente las autoridades han desarrollado ese sistema de alertas para poder persuadir a estas personas a que participen y se involucren en el proceso. Algo muy importante es que entiéndase que la comunicación para la capacitación y difusión de alertas es muy importante. Que si no han desarrollado este proceso de concientización para involucrar a las personas a este tipo de actividades, no van a responder a lo que ustedes le están tratando de llevar. Porque quiera o no, ese canal de comunicación debe ser a todo nivel y diseminado en toda la comunidad para poder no solo nutrir de esta sensibilidad en el área de estas comunidades, sino también al mismo tiempo hacerlas parte de este proceso que en su momento no va a ser una persona la afectada en una familia, sino va a ser el globo que lo compone como tal. Algo muy importante también, no debemos descuidar ahí el monitoreo que se tiene que dar a este tipo de eventos. Porque si bien es cierto, no existe ese monitoreo, entonces ¿qué parámetros nosotros vamos a tener como indicadores de medición? No vamos a obtener los resultados deseados y eso es importante también considerarlo, porque si bien es cierto, la capacidad de respuesta comunitaria tiene que ir aunada a una capacitación puramente de conocimiento de este tipo de alertas que nosotros estamos imponiendo. Sí, me encanta todo lo que dice porque nos pinta una imagen muy buena del contexto y las cosas que están sucediendo. Entonces ahí podemos analizar, por ejemplo, qué sesgos psicológicos están llevando a que pase eso. Por ejemplo, usted dijo, faltan canales de comunicación o a lo mejor los organizadores no usan más canales de comunicación para llegar a toda la población. Eso puede ser que los organizadores siempre han actuado de una forma, ¿no? Está este status quo, esta inercia de siempre poner el anuncio en el ayuntamiento. Exacto. Nada más. Hola, buenos días. Hay algo muy importante que no debemos de perder de vista, que el centro de gravedad es donde se debe mantener, ¿verdad? No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Pero algo que en su momento demanda en una comunidad también es el valor agregado que tienen a sus pertenencias. Que si bien es cierto, las vamos a trasladar de un lugar a otro, bajo qué condiciones lo vamos a hacer y qué seguridad le vamos a garantizar a ellos que sus bienes van a estar resguardados, que sus bienes no van a sufrir la mayor cantidad de daños que ellos esperan que no sufran, porque es su patrimonio único que tienen. Y si la capacidad del Estado no tiene un área donde llevarlas, donde estas personas puedan albergar temporalmente o con las condiciones por lo menos mínimas de vida, ellos se van a resistir a moverse también. Ese es un factor que no hay que perder de vista, porque si yo tengo acá mi patrimonio, es lo que me ha costado toda mi vida, y me van a trasladar a otro lugar donde no tengo garantías de que ese mi patrimonio va a estar, tal vez mis animales de patio, tal vez mis animales, mis cultivos, qué sé yo. Hay que garantizar también y la conciencia, hay que trabajar ese aspecto psicológico en las personas, no solo es de trasladarles en resguardo de su vida. Hay personas que no les importa perder su vida por no dejar donde viven. Ese es un detalle psicológico que hay que considerar también dentro de esta regla del comportamiento que ustedes están tratando de trasladar. Exactamente. Y eso que menciona, la psicología de tras, la podemos llamar aversión a las pérdidas, ¿no? Claro. Y también eso de miopía, ¿no? Como el sesgo al presente, porque estamos dando más peso al hoy, a las pertenencias de hoy, que a las ganancias en un futuro, ¿no? Imagínense que el simulacro, invertir un poquito en el simulacro, quiere decir que te estás preparando para cuando realmente llegue el... El momento. La inundación, el tsunami, exactamente. Y le estás dando más peso a hoy, a quedarte en tu casa viendo la televisión o pensar que es mejor cuidar tu casa. O sea, que es verdad que hay una barrera estructural que es la falta de seguridad, por ejemplo, que esa no la podemos resolver con un ancho. Pero sí podemos tratar de cambiarle la mentalidad a la gente para que le dé un poquito más de peso al futuro. Claro, pero ¿cómo vas a lograr eso si realmente no hemos desarrollado un buen canal de comunicación? Solo estamos fijando... Exactamente. A ver, entonces yo hago esa acotación realmente para las autoridades que en su momento quieren cambiar y fortalecer esa cultura enfocada a la gestión del riesgo a desastres. Porque si bien es cierto, la cultura es más difícil de cambiar en cualquier país, organización, estructura que se haya definido claramente, pero hay que buscar los mecanismos de cómo se logra la concientización del por qué es necesario responder a este tipo de alertas tempranas ante una emergencia. No todo lo viendo lo material, ¿verdad? Porque lo más importante es la vida de las personas. Pero hay personas que dejan su vida por lo material. Es un cambio que hay que ver también cómo manejarlo. Débora, Erika quería participar también. Sí. Erika, cuéntanos. Hola, Débora. Hola, buenos días a todos. Yo creo que aquí con el colega de Guatemala vamos a hacer una acotación de lo que sucedió en el evento del volcán de fuego en Guatemala. El tema de comunicación o la información que tuvo, que generó el sistema metrológico, en el caso de Guatemala, el INSIBUME. Colgaron la información fue trasladada para a Conred, que es el ente oficial de trasladar todo el tema de alarmas. Sin embargo, cuando llegó a la comunidad, no llegó en forma oportuna. Estaba colgada, la gente sabía que estaba ahí, pero la pregunta es cómo se traslada a la comunidad. ¿Será que la comunidad sabe realmente que hay una página donde están y donde están monitoreando, donde están las alertas cambiando? Y la pregunta es, ¿cómo hacer para trasladar esa comunicación a la comunidad, que es la que está en riesgo? Caso contrario, estamos hablando de comunidad que no pudo evacuar en el momento y que hubo pérdidas humanas severas y materiales muchísimas. Y por otro lado, tenemos la experiencia de un hotel de lujo, la reunión que estaba siempre en las faldas del volcán, que ellos estuvieron y conocían todos los sistemas y protocolos para poder realizar las evacuaciones oportunas. Entonces, evacuaron a todos sus huestas, no hubo ninguna pérdida humana, pero las pérdidas materiales fueron altísimas. Entonces, aquí tenemos varios elementos en relación a cómo nosotros deberíamos de estar valorando en estar o habitar o desarrollar construcciones en zonas de alto riesgo. Entonces, este hotel de lujo se encontró con una pérdida sumamente alta, está deshabilitado, no se puede construir, no se pueden realizar actividades en este momento, a pesar de que las instalaciones pueden ellos, tienen los recursos para habilitarlo, pero está en una zona de alto riesgo. Entonces, no solo la comunidad, sino que también quien sabe, que conoce, que tiene una experiencia, se toman el riesgo de desarrollar este tipo de construcciones alrededor de él. Erika, perdóname que te interrumpa, yo creo que dijiste varias cosas, y dentro de eso dijiste, como que planteaste un nuevo problema. Entonces, vamos a dejar el problema de la construcción en lugares de alto riesgo, vamos a dejarlos para otro caso. Pero volvamos al caso de este, que también mencionabas tú, que las autoridades no comunicaban porque no había canales de comunicación para el resto de la sociedad. Entonces, volvamos al caso este, y como también lo decía Sergio en Guatemala, decía, no se usan otros canales de comunicación. Y la pregunta aquí, el caso que queremos responder es, ¿por qué los organizadores, qué sesgos psicológicos existen en los organizadores que no les hacen cambiar su comportamiento, cambiar la manera de comunicarse? ¿Qué está impidiendo que se comuniquen de una mejor manera con el pueblo? Pudiera, si me permiten, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿quién está hablando para estar? Marcio Vaca de Nicaragua. Marcio, hola Marcio. Mucho gusto. A ver, el contestar esta pregunta con un sí, con un no, o con un E, A, E, B o E, C, es difícil. Esto es un asunto de procesos. Esto es un asunto de tiempo. Que yo invierto, yo alcaldía, yo responsable, yo etcétera. Para lograr que una comunidad participe de manera activa en este tipo de situaciones. Primero, si la alcaldía, desde mi perspectiva, si las instituciones de socorro, el encargado de atender este tipo de situaciones, no está claro de lo que es la comunicación y cómo lograrlo. Una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva su trabajo de antemano va al fracaso. Lo primero, lo primero es darse cuenta, lógicamente, el terreno que pisa. Tiene que tener clarísimo en su mente qué tipo de población es la que tiene, cómo piensan. Porque esto es un asunto de percepción y la percepción yo la puedo ir cambiando con el trabajo. Dice el ejercicio, lo puso en la página web de la alcaldía. ¿Qué? Él está asumiendo que todos tienen internet, acceso a internet. Si lo asume, es un error. ¿Cuánto de su población tiene acceso a internet? Estamos hablando de poblaciones como las nuestras. No estamos hablando de Estados Unidos ni de Europa. Y si él asume eso, ya está mal. Toda nuestra población habla español. Porque aquí tenemos comunidades indígenas. Entonces, eso es un asunto que el problema, la alcaldía lo está percibiendo mal. ¿Sí? Está totalmente sesgada. Si no conoce a sus electores, porque si llegaron ahí, llegaron por elecciones. Y si no conoce a sus electores, está mal. Y no lo va a superar. Número uno, tiene que hacer una correcta radiografía de su población para saber qué mecanismos de comunicación voy a usar. Internet, casa a casa, visita, etc. Radio, televisión, no sé. Número uno. Número dos. Es un asunto de proceso. Si a la comunidad no se le involucra en la solución de sus problemas, la comunidad va a estar entrenada a que le resuelvan sus problemas. Hay que hacerlos partícipes. Y cuando uno se siente parte de, entonces uno comienza a trabajar más activamente. Si eso no lo logro, podré tener los mejores y más eficientes sistemas, no de comunicación, de propaganda. Porque la comunicación hay que entenderla cuando lo que yo comunico es bien comprendido en los términos en los que lo estoy comunicando y recibo una respuesta. Si no hay una respuesta de regreso, eso no es comunicación. Si la alcaldía puso su letrero, participemos y llevamos cuernos y la comunidad no se movió, eso no es comunicación. Ahí fallaron. Muchas gracias, señor. Yo creo que ahí puedo yo destilar algunas barreras psicológicas detrás de todo lo que dijo. Pero ese es el siguiente ejercicio, ¿verdad, Daniel? Sí, pero yo creo que por tiempo ya podemos ir empezando a ir hacia allá, a identificar estas barreras psicológicas hacia los sesgos. ¿Quién más? Gilma. Hola, hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Hola, Gilma. Hola, buenos días. Desde El Salvador, de la Dirección General de Protección Civil. Yo creo que muchas veces los organizadores de estos eventos de simulacros olvidamos algo bien importante, y es que el simulacro es una herramienta que me permite evaluar una planificación. Es decir, para yo realizar, programar y decidir ejecutar un simulacro, yo antes tengo que contar con una planificación que me permita determinar qué aspecto yo voy a evaluar de esa planificación dentro de un simulacro. Por consiguiente, cuando yo tengo una planificación y decido qué aspectos quiero evaluar de ese plan mediante el ejercicio de simulacro, sé perfectamente qué actores deben estar involucrados. Algo bien importante que decía también el compañero de Nicaragua, si no me equivoco, es de qué manera la comunidad, la población se involucra en las acciones de respuesta, porque la planificación me permite identificar quién, cómo, cuándo, con qué recursos la población va a responder cuando una amenaza se materialice. Si la comunidad conoce su plan, si la comunidad sabe a qué estructura comunitaria pertenece para el mecanismo de respuesta ante una determinada situación de emergencia, de esta manera se va a preparar y por consiguiente va a sentir interés de participar en este tipo de ejercicios. La planificación además me va a permitir a mí identificar aspectos de vulnerabilidad en las comunidades. Por ejemplo, colocamos un aviso sin saber, por ejemplo, qué grado de escolaridad tiene la población. Saben leer, saben escribir, entienden este tipo de mensajes. Entonces, una vez conociendo todos esos aspectos propios de las comunidades, de los municipios, podemos nosotros también buscar alternativas de cómo llegar a toda la población a través de cuñas radiales, a través de avisos en los medios de comunicación locales, a través de mensajes de WhatsApp. También decían por ahí algunos compañeros y otras tantas formas que hay de llegar a la población para garantizar que efectivamente haya un mayor involucramiento de ellos, porque al final son ellos los que deberán dar respuesta ante una determinada situación de emergencia cuando ésta se materialice. Cuando las instituciones de socorro llegan, ya la comunidad ha hecho su parte. Entonces, es importante que como instituciones que trabajamos en el tema de gestión de riesgo, garanticemos que éstas se apropien de esos conocimientos porque son los primeros en responder ante estas situaciones. Entonces, vuelvo y repito, el ejercicio de simulacro no es aislado de una planificación. Si yo no puedo estar también pensando en hacer un ejercicio de simulacro, ¿qué voy a evaluar? El ejercicio de simulacro me permite y es una herramienta de medición o de evaluación de una adecuada planificación en donde se establecen procedimientos, protocolos, cursos de acción ante las amenazas que una determinada comunidad, municipio o región presente ante un análisis estructurado de riesgo. Silma, perdona que te interrumpa. Tomás, un segundo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Ok? Veo que tienen que levantar la manita. Silma, me parece muy bien lo que dices. Dices, los organizadores de simulacro no planifican bien. ¿Ok? Eso es un contexto. Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo que los organizadores no planifiquen bien? Esa es la pregunta que estamos poniendo ahorita. Ponemos una lupa sobre los organizadores, sobre los que no planifican. Y estamos tratando de identificar el sesgo que evita que planifiquen. Y a mí se me hace que detrás de lo que dices está a lo mejor una falta de consecuencias, ¿no? Puede ser que haya falta de consecuencias por no planificar. O incluso una simplificación. Es como yo ya tomo un paso para comunicar a la gente. Ya con eso la hice, ¿no? Entonces, a lo mejor, Daniel, podemos jalar ese no planifico a justificación, a simplificación. ¿Cómo? Un segundo, ¿cuál? Porque aquí tengo uno, si no planeo bien, igual no pasa nada. ¿Es? Sí, ese puede ser. O lo podemos hacer como si no planeo bien, o... ¿A cuál me dices? ¿Optimismo? ¿Exceso de confianza? Simplificación. Ah, simplificación. Simplificación. Listo. Te traigo todos los que se parecen a ese. Vale, vale. Señor Tomás. Sí, muchas gracias. Mi comentario refuerza un poco esta idea que, lamentablemente, existen algunas administraciones locales, particularmente, de hacer simulacros por cumplimiento administrativo, solamente, sin hacer énfasis en el fondo o el beneficio real que pueden tener los mismos. Algunas veces solamente se ocupan del cumplimiento cuantitativo, de hacerlo por hacer solamente el simulacro, convocar por ese simple hecho de hacer un cumplimiento administrativo básico, pero no darle el sentido real que tiene y el énfasis que debería tener social para modificar conductas o percepciones. Lamentablemente, a veces así se hace, ya sea porque una norma o un reglamento lo solicita, o hay una situación de riesgo que se observa, pero no se le da la importancia debida. Lamentablemente, también se observa en algunas administraciones públicas. Gracias. Muchas gracias, señor Tomás. Débora, ¿puedo hablar, Débora? Claro, ¿quiere hablar? Sí, gracias. Acá Sergio te habla de Guatemala. Realmente, planificar, verificar, hacer, actuar, es un proceso metodológico y ordenado que nos permite poder desarrollar una planificación para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Algo muy importante en ese desarrollo de la planificación, hay que ver esos sesgos que en su momento el planificador desarrolla, tal vez premeditadamente o tal vez inconscientemente. Totalmente. Si vamos a ver el aspecto puramente, que si yo tengo una planificación sobre determinado evento, para saber qué es lo que yo quiero de planificar y todos mis derroteros que quiero vencer en esa planificación, es muy difícil que se me vaya algo por alto antes de desarrollarlo. Es decir, que voy a contemplar todos los pormenores para que no haya un sesgo de mi planificación. Pero realmente voy a desarrollar sesgos tal vez inoportunos o tal vez premeditadamente cuando los recursos que yo tengo para desarrollar determinada actividad no me son suficientes. Y lo primero que hay que manejar es los recursos. ¿Qué tengo y qué voy a hacer? Porque si en verdad yo quiero desarrollar un simulacro en el cual voy a involucrar a determinados sectores gubernamentales o educativos y realmente lo que yo tengo para desarrollar ese simulacro no me es suficiente, voy a tener que cerrar algunos aspectos que en su momento la planificación me va a decir que no lo va a poder hacer. Un detalle que hay que contemplar sería eso. Porque nosotros queremos desarrollar una actividad para salvar vidas, definitivamente. Pero hay algunos aspectos que también nos inducen a que los recursos que tenemos para eso no lo vamos a poder desarrollar. Y si no tenemos recursos, no lo vamos a poder cumplir. De acuerdo, señor. Sergio, los recursos son barreras estructurales. O sea, con la economía y el comportamiento no podemos hacer nada para darles mejores recursos a los organizadores. Ahora, con los recursos que ya tienen, con los recursos limitados, están haciendo esto. Están poniendo un anuncio en el tablero del ayuntamiento. Y obviamente la gente no lo está viendo, ¿no? Entonces, los organizadores no están comunicando. ¿Por qué no comunicarían? ¿O qué cosas vemos en este contexto que tienen sesgos cognitivos? A mí me parece que, por ejemplo, el que dice la comunicación no dice nada, solo simulacro, nada más. Ese va a optimismo. O sea, estás creyendo que por... O acceso a confianza, ¿no? Estás creyendo que por... Simplemente, acá, Daniel, en la primera columna, el segundo... Es como... Estás creyendo que por decirle a la gente que va a haber un simulacro, la gente va a ir. No, ¿no? O sea, no. Es como estamos siendo demasiado optimistas. Está bien, demasiado optimistas en sentido. ¿Qué otra podemos...? Pero me entiende, señor Sergio, que hay barreras estructurales de dinero, de recursos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la conciencia a veces no existe y tal vez romper paradigmas porque nunca ha pasado algo aquí no nos lleva a actuar de esa manera. Confianza. Sí, confianza, exactamente. ¿Por qué nunca ha pasado? ¿Lo tenemos por ahí? Sí, pero ahí vi algunos de esos que nunca ha pasado nada. Que la comunidad no está sensibilizada al riesgo. ¿Puede ser eso? Sí. A lo mejor también el... El poner la comunicación en español, la de... No sabemos si la población sabe leer, es simplificación. Es decir, ¿sabes qué? Yo con ponerlo en español basta. O sea, no me voy a tomar el... No, la tarea de traducirlo a los otros... Lenguajes de la región. O dialectos de la región. Pueden identificar a lo mejor ustedes una inercia, ¿no? Como a lo mejor siempre lo he hecho así. Y entonces así es como lo sigo haciendo. Porque cambiar me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo planificar. Me cuesta trabajo hacer un estudio para ver cuántas personas... O simplemente ver los datos para ver cuántas personas tienen internet. Eso puede ser. Porque hay una que dice eso que toda la población tiene acceso a internet. ¿Eso va para dónde entonces, dices tú? Pues yo creo que va por inercia, por status quo. Ok. Perfecto. Esta como, por ejemplo, no existe el monitoreo de los resultados. No parece haberse dado una comunicación directa. O pudiera existir una organización de relación directa con la comunidad. Esos son como status quo también. Que siempre lo hemos hecho así. Sí, sí, sí. También nadie mencionó esto. Mientras pones eso, Daniel. Nadie ha mencionado lo que hacen los demás. O sea, la teoría dice que las personas actúan como los demás actúan. Entonces, si los organizadores del simulacro ven que otros, que otras ciudades o localidades siempre ponen también el anuncio en la alcaldía, pues entonces ellos también lo van a hacer. ¿No? Ahora, les quiero decir que este es un problema más difícil que el de por qué los ciudadanos no van a simulacro, ¿eh? Porque estamos poniendo una lupa en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no cambiamos las comunicaciones? ¿O por qué no estamos de otra forma para decirle a la gente que va a haber un simulacro? Acá, en el comportamiento de rebaño, lo voy a poner, que son las normas sociales. Voy a poner, ¿por qué las otras comunidades o localidades hacen lo mismo que yo? Hola, tenía también una opinión al respecto, porque al escuchar todo esto es también un problema de estandarización del conocimiento, porque en muchas ocasiones sucede que incluso dentro de las instituciones de atención a las emergencias, llámese protección civil, bomberos, etcétera, cualquiera que intervenga en estos momentos, algunos sí tienen ese conocimiento de cómo incluir el contexto social o todo lo que estamos hablando en este momento, pero quizás en muchas ocasiones va a niveles muy altos, y ya cuando se trata de delegados departamentales, delegados comunales, ellos desconocen de este tipo de información y no pueden aplicar este tipo de técnicas para poder hacer que sus propias comunidades respondan al momento de las emergencias. Y lo mismo pasa con las comunidades y la población. Hay comunidades que tienen niveles educacionales mucho más altos que en cierta manera pueden tener un poco de conciencia de conceptos de riesgo, qué debo de hacer al momento de encontrarme en un momento en el que una amenaza ocurra, pero hay otras comunidades que no tienen acceso a la educación y desconocen completamente de este tipo de temas. Entonces esa estandarización del conocimiento es una de las situaciones que nos está cobrando mucho peso, porque a niveles altos podemos decir, pero si esta técnica está, se está aplicando esto, pero no necesariamente estoy logrando el objetivo de que todos los que yo necesito que comprendan esta información y tomen acciones, realmente estén comprendiendo el mensaje correcto. A veces ellos piensan que comprenden y hacen otras acciones, entonces no es que no hagan nada, sino que es que se hace lo que no se debía hacer. Y creo que ese tema educacional es muy importante, cómo poder medirlo y constantemente monitorearlo y verificarlo de tal manera que vayamos identificando esas zonas donde tenemos debilidades de conocimiento en ambas instancias, tanto los que toman acciones y los que llaman a las acciones, como los que deben acatar las indicaciones en el momento de las emergencias. Muchas gracias. Yo creo que hay algo, me encantó eso porque es verdad que hay niveles de organización, o sea, están los niveles más altos y luego están los más bajos que realmente hacen el trabajo en el campo. Y yo creo que puede haber un sesgo de optimismo por parte de los organizadores un poquito más altos. ¿Por qué? Porque dicen, ya están las técnicas, ya están los manuales, obviamente los organizadores van a saber como comunidad, car, porque aquí está escrito, ¿no? Yo lo hice bien definido las tareas. Entonces yo creo que hay un sesgo, un optimismo, un sesgo de optimismo. Y además yo creo que ahí hay algo de lo que no hemos hablado, que es la escasez cognitiva. Sí. Si los organizadores, tanto los de cualquier nivel, tienen tantas cosas de que preocuparse, ¿no? Que no, que hay, hubo, no sé, un poquito, hubo problemas de luz o la gente está quejando porque hay un bache enorme y llovió mucho. Y luego se tiene que hacer un simulacro, pues a lo mejor deja un simulacro al final, porque los recursos cognitivos se están usando para algo más urgente, ¿cierto? Entonces, puede haber tantas preocupaciones en el día a día que hay escasez cognitiva que no lleva a la planeación, a la planeación más detallada, ¿no? Más eficiente, sí. Más eficiente. Acá, Daniel, al final está la escasez cognitiva, voy a ponerla acá. ¿Hay alguno ya puesto o no? Ah, vas a poner uno nuevo. Voy a poner uno nuevo. Hay tantas preocupaciones en el día a día que la plan... que dejo, la planeación para él, planeación por el simulacro. Hay un comentario anónimo que dice que el término comportamiento de rebaño es un poquito chocante porque somos personas y no animales y tiene razón. De hecho, Debora ha sido muy insistente en que debemos hablar de normas sociales más que comportamiento de rebaño. Aquí quizás usamos ese término porque es más popular, pero precisamente el banco ha hecho una labor importante tratando de cambiar ese término a que se llame normas sociales. Un buen comentario. Sí, buen comentario. De hecho, hay dos tipos de normas sociales. Unas que te dicen qué se ve bien en la sociedad, qué espera la sociedad de ti y qué está haciendo la sociedad. Porque puede ser que los organizadores esperen o se espere que los organizadores planeen bien, pero nadie planea. Entonces, a pesar de que una norma social que se llaman las prescriptivas se supone que tú deberías organizar bien, pues resulta que nadie lo hace y vas a hacer lo que la gente hace. Lo que quiere decir que si nadie lo hace bien, yo tampoco lo necesito hacer bien. ¿No? Esto acá lo podemos lo podemos poner en comportamiento de rebaño. Sé que lo debo hacer, sé que debo planear mejor, planear mejor, pero nadie planea bien, entonces yo tampoco. ¿Vale? ¿Te parece si escogemos ya dos? Yo puse dos sesgos debajo de dos sesgos que parecen estar más poblados, que son el de simplificación y el de optimismo. Si quieren, vamos pensando en qué notches pudiéramos imaginar, idear. Dale, también me gusta el comportamiento de rebaño, Daniel, porque está bien definido. Perfecto. De normas sociales. Sí, normas sociales. Los invito a pensar en ese primero, en normas sociales. Imagínense que vamos a diseñar un nudge, diseñar un algo, puede ser cualquier cosa, puede ser una campaña de comunicación por mensajes de texto, puede ser un video, puede ser algo físico, puede ser un libro, lo que ustedes quieran. Pero vamos a diseñar algo que cambie la percepción de que los demás hacen las cosas mal también. ¿Cómo podemos cambiar, qué podemos diseñar para cambiarle la percepción a los organizadores de que los demás también lo están haciendo bien? o que sí lo están haciendo bien? ¿Ideas? Débora, ¿puedo hablarle? ¿Sí? Claro, claro. Todo cambio va a generar resistencia, pero si se hace bien, definitivamente va a generar éxito. El romper paradigmas es muy difícil en una cultura cuando las cosas se han venido haciendo de una forma. Pero algo muy importante en el cambio, primero, somos nosotros los que vamos a generar ese comportamiento el cual se va a ver reflejado como un líder que va a irradiar ese liderazgo de cambio a los demás que lo observan. Obtener de ellos de una manera voluntaria ese cambio. Pero, ¿cómo lo vamos a obtener de ellos? Involucrándolos en el cambio, haciéndoles ver por qué es que es necesario, indispensable cambiar. porque si en su momento no trasladamos realmente qué es la razón del cambio, las personas van a andar como si nunca hubiera pasado nada o como desapercibidas a lo que yo le estoy tratando de llegar a entender. Señor, ¿cómo, Sergio, cómo haría eso? ¿Cómo los haría reflexionar? ¿Cómo, cómo, cómo, qué diseñaría? ¿Hablándoles la información? Yo pienso que ahí pusieron algo que si las personas no hablan el mismo idioma, pasaron ayer el video del creole, el idioma puramente de la República de Haití. Hay varios mecanismos que nosotros en el ingenio nos permite trasladar esa información. Entre más sencilla sea, más digerible sea, un plan más fácil es de entender. Entonces, hay formas de poderlo hacer, no necesariamente porque yo quiero que se cambie, simplemente sencillamente cómo vamos a desarrollar ese andamiaje para cambiar. Es la perpicacia del comunicador y de la autoridad que en su momento va a desarrollar esa línea de acción para poder desarrollar una campaña de comunicación. Y hay mecanismos como hacerlos también. Yo no soy publicista, pero yo sé que existen mecanismos y procedimientos, forman métodos y medios que me van a llegar a mí a un objetivo que va a beneficiar del bien común. me parece muy bien. Lo que dijo es algo que usamos mucho en economía de comportamiento que es la simplificación. Hay veces que los que las guías prácticas son larguísimas y son de letras grises y chiquititas que tienen miles de puntos. Nadie lo entiende, nadie lo lee. Entonces, la simplificación usando colores, usando letras más grandes, realmente poniendo la información que es necesaria, tiene grandes cambios. Les podría decir miles de ejemplos, pero uno, por ejemplo, que a mí me gusta, que la simplificación ayuda muchísimo, es cuando la gente tiene que aplicar para becas, para becas, por ejemplo, universitarias, tienen que llegar en estas formas, son súper complicadas y un diseño es que se pone otra hoja arriba de la forma y nomás se deja abierto lo que importa, como si alguien, ¿no? Como si subrayara y le tuvieran que llenar. La simplificación, un plan simplificado puede tener grandes resultados. Me parece muy buena idea. También está el del líder comunitario, un modelo a seguir. A mí me gusta mucho, incluso un modelo, un diseño de pares en donde un organizador que está, que ha pensado, ¿no? Como ustedes, que está pensando en la economía y el comportamiento, que sabe cómo, cómo incorporar la psicología incluso de ellos mismos y decir, miren, yo tiendo a nada más poner el anuncio en la alcaldía, pero me está faltando ponerlo en otro idioma, me está faltando llegar a las personas más jóvenes, ¿por qué? porque estoy simplificando, porque estoy siendo demasiado optimista o, ¿no? Y entonces, una persona, organizador, que le explique a los que lo están haciendo mal, puede ser un buen, puede ser un buen, un buen diseño. A lo mejor, alguien, ¿qué les parece algo como, como mostrar las consecuencias de no hacerlo bien? Y podría, aunque también a veces lo que nos funciona, por ejemplo, nosotros teníamos aquí también el, la implementación del proyecto Weather Ready Nations, o sea, las personas les hacíamos ver que íbamos a hacer parte de un gran movimiento, de un gran movimiento de cambio, de cuál era el enfoque que se iba a dar a los pronósticos y cómo ellos podían tomar acciones ante, ante los eventos hidrometeorológicos, entonces, ya las personas se sentían mucho más motivadas, que no era solo como, pues, el malinchismo también. Ay, te perdimos, Jacqueline. En África, que están implementando este tipo de enfoques, este tipo de acciones, ellos se sentían más motivados para poder participar en los talleres de educación y este tipo de acciones como simulacros, inclusive también con el web Tsunami Ready, ellos también se sentían más motivados para participar sabiendo que iban a ser parte de un movimiento tan grande. Le voy a poner activación de la identidad, ¿ok? como para crear una identidad mutua, global, ¿no? A mí me gustó mucho, me gustó mucho ese tema que usan en web Ready Nation, es como Ready Ambassadors, algo así, entonces, las personas que participan en el movimiento se sienten como apropiadas y soy parte de un gran movimiento y yo soy identificado como esto, entonces, eso ayuda mucho. A mí me gusta mucho usted, esta herramienta de la identidad, la usé para hacer un diseño que se llamaba ¿qué tipo de coronadero eres? Y le daban niveles de coronadero según las respuestas, ¿no? ¿Cómo? Ah, qué es, sí, sí, claro. Señor Tomás, muchas gracias de aquí. Bueno. Sí, gracias. Bueno, el comentario que decías, Débora, de demostrar las consecuencias, nosotros lo hemos visto de manera positiva, demostrar las consecuencias de buenas prácticas que realizan algunas comunidades. En México tenemos casos de comunidades de hace décadas que fueron dañadas por sismo y la población incorporó prácticas constructivas sismo resistentes. En el siguiente temblor fuerte o grande se demostró que ya no hubo daños y no hubo pérdidas humanas, pero a veces esta consecuencia de una buena práctica no la difundimos suficientemente, no la compartimos o no la extendemos con otros tomadores de decisiones. Entonces, sí, efectivamente, demostrar las consecuencias es una buena estrategia. Nosotros lo vemos que nos hace falta más demostrar consecuencias de buenas prácticas. Gracias. Señor Tomás, complementándolo que estaba a decir, a mí, cuando nosotros diseñamos cosas como estas, que vamos a mostrar las consecuencias, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque sabemos que la información no cambia actitudes, no cambia, y la información entra y sale por donde. Pero, ¿qué tal la visualización, por ejemplo, usando realidad virtual? Imagínense que los organizadores de los simulacros pueden ver las consecuencias de actuar bien, pueden comparar aparte dos escenarios, ¿no? Esto puede llevar a que no hagan lo que los demás hacen mal, sino que ellos sean agentes de cambio. Me gusta mucho esa edad. Bueno, ok, esos son los, nosotros aquí diseñamos, no sé, alguien más quiere hablar sobre cómo cambiar la norma social, pero, ¿por qué no vamos a lo mejor a la simplificación, ¿no? Que va muy de la mano con la autojustificación. Y es la idea de ya hice uno de los diez pasos o de los veinte pasos que tengo que hacer, ya con eso la hice, ¿no? Seguramente ya es suficiente. Y la autojustificación, eso es la simplificación, la autojustificación, es decir, porque ya hice uno, me siento bien para dejar el segundo para después, por ejemplo. ¿Cómo qué podemos hacer para que la gente no simplifique de esa forma, no se autojustifique y termine de hacer todo el proceso que deberían de hacer, ¿no? En la planeación. ¿Cómo hacer para que la gente no se autojustifique? Para que la gente sea, como dicen en Colombia, juiciosos y terminen el proceso. Yo tengo una idea, a lo mejor está difícil, pero tengo una idea para empezar esto que es, a lo mejor, ¿qué les parece al reconocimiento social? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso de cuantos normas? Imagínense que en la alcalía o en el equipo de gestión de redes de desastres, la gente se autojustifica o simplifica mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es al organizador del simulacro que comunique bien a las personas de su localidad o al organizador que logre que se incremente la tasa de participación del 5% al 10%, al 10%, le vamos a llamar el organizador del mes, lo vamos a poner en el tablero, lo vamos a poner en redes sociales. O incluso, bueno, ya estoy, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para incentivar esa? Eso ayuda mucho, creo yo, es creo que de las cosas que más ayuda, nosotros estamos trabajando en un plan de educación con la población para diferentes amenazas naturales y cuando planteamos la planificación que tenemos, las temáticas y todo, todo es como están poniendo atención, pero cuando llegamos al final y les decimos cada temática va a tener una insignia y ustedes van a poder colectar y se sienten más motivados y cuando comienzan, mientras estábamos explicando las temáticas ellos no habían preguntado nada hasta que dijimos que se les iba a dar el reconocimiento, entonces definitivamente eso ayuda muchísimo, dar esos identificadores, realmente el tema de la identidad, identificarse, ser parte de un grupo que yo tengo y que ese grupo y que haber sido parte de ese grupo me da a mí cierta injerencia en mi comunidad para ayudar y para que ellos también me tengan credibilidad a mí porque muchos de los, nosotros trabajamos con observadores locales, muchos de los observadores locales en muchas ocasiones dicen es que a mí no me hacen caso, o sea, a mí a veces los vecinos no me quieren escuchar, aunque ellos saben que yo trabajo en conjunto con ustedes, pero cuando existen ese tipo de identificadores tan sencillos como puede ser una camisa, un logo en una camisa, etcétera, ya se vuelve mucho más motivante para ellos poder ser parte de este tipo de estrategias y acciones. Claro, mencionaste algo que es un poquito diferente a la identidad, ¿no? que es, bajan la mano, son también los microincentivos, o sea, no tienes, bueno, racionalmente no tiene sentido que tú hagas bien tu trabajo con una camiseta, o sea, que salves vidas porque te dan una camiseta, es un microincentivo, ¿no? Sí. Y funciona, así que eso me gusta mucho muy también. Estaba pensando, estaba pensando que la simplificación también puede venir por esta escasez de cognitiva, ¿no? La gente simplifica porque está muy difícil de entenderlo, porque hay muchos factores que incomodan para completar la lista. ¿no les parece que un diseño de, de, ¿cómo se dice? Actionable steps, de acciones, ¿cómo se dice, Daniel? De, de, de tareas accionables o de, de pasos accionables, de pasos, pasos, pasos concretos, digámoslo así, pasos concretos. Pasos concretos de que hay que hacer esto, incluso un checklist, ¿no? Hay que hacer esto primero, esto segundo y, y no sé, también se puede juntar con que el primero que llene el checklist va a obtener esto o, o lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces uno simplifica, simplifica, hace una cosa porque está muy complicado, está muy complicado entender las demás y hacer actionable steps, un, dos, tres, cuatro, un checklist, puede ser, pues, aquí lo voy a poner, checklist de pasos, puede ser súper bueno, ¿no? Hay veces que, que las tareas se vuelven, se vuelven demasiado grandes para comprenderlo. Daniel, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos, por ejemplo, agarrar lo que, lo que el grupo quiera, ya sea simplificación o normas sociales y que alguien cuente sobre los notches que creemos. Sí, correcto, correcto, ¿quién quisiera ser el vocero de parte del grupo? Que no seamos ni Deborah ni yo. ¿Quién se anima a contar alguno de los dos cuentos, el de simplificación o el de, o el de las normas sociales? ¿Cómo llegamos a esto y qué notches se propusieron? Jacqueline, ¿te animas? ¿O Tomás? Estoy preguntando como a los que tienen la cámara prendida o sea que les di el truco para que los demás la apaguen. Pero, ¿quién quiere ser vocero? Sin, sin, sin ninguna vergüenza. Aquí todos somos, estamos en confianza. También puede ser el señor Sergio que quitó la cámara pero también ha quitado la cámara. A ver, dígame, ¿qué quiere que haga yo? Sí, sí, se anima don Sergio a ser el vocero del grupo contando cómo, cómo fue que llegamos a, qué notches nos imaginamos en una de estas dos en normas sociales o en simplificación y cómo llegamos ahí. Cada equipo va a tener de tres a cuatro minutos para contar, entonces es un cuentico muy rápido, ¿sí? Sin mucha complejidad. ¿Se anima? A lo mejor, señor Sergio, la idea es que la gente, los organizadores del simulacro simplifican o se autojustifican haciendo una cosita chiquita creyendo que eso va a ser suficiente y cómo queremos cambiar eso, bueno, creemos que si damos premios sociales para los que terminan, los micro incentivos o un checklist puede ser, bueno, incluso usar un líder comunitario, ¿no? para decirles cómo terminar las cosas. ¿Me parece? Tenemos también a... Disculpe, se le fue un poco la señal acá para conmigo. ¿Me escuchaste? Bueno. Sí, en el momento lo estamos escuchando, Sergio. No sé si Sergio tiene, señor Sergio, ¿usted tiene el tablero abierto? Ahora sí, lo tenemos abierto. El tablero, ok, ¿puedes explicar cómo llegamos a los noches de los premios sociales y micro incentivos y esto? O Jacqueline o Tomás, ¿alguien se anima? Jacqueline, ¿te animas? Bueno, yo con gusto. Es solo explicar qué fue lo que hicimos con los sesgos, determinar los sesgos y los nuggets, ¿no? Exactamente, es eso, rapidito, tres minutos. Salvo a don Sergio. Muchas gracias, Jacqueline. Yo quería, Débora de todos, para hacer un rapap, una pequeña reflexión porque nos ocurre con cierta frecuencia. Este ejercicio es muy interesante y quiero mostrarles como la pintura completa porque nos quedan como un minuto y medio o dos minutos. Fíjense que Débora empezó por esta columna que es, primero, tratar de identificar el por qué, por qué está pasando lo que está pasando. Y en ese momento, es curioso porque muchos saltamos a la solución de una vez, pero antes de saltar a la solución es importante enfocarnos en los por qué, por qué ocurre lo que está ocurriendo. Después de eso, tratar de identificar el sesgo al que corresponde y ahí sí pasar a la solución porque de pronto la solución es distinta a la que en principio nos imaginamos. entonces eso es lo entretenido de este ejercicio y lo interesante. Primero la razón, luego el sesgo que en este caso Jacqueline va a hablar de la simplificación y luego los noches que son como aquellas cositas que solucionan. ¿Verdad, Débora? ¿O lo dije mal? Correcto. Estoy tratando de aprender yo también. Totalmente bien. Ok. Aquí está diciéndome un mensajito que todos deben tener en su pantalla que nos quedan setenta y cinco segundos. Entonces, no sé si haya comentarios finales tuyos de Débora o de algún participante para ya ir cerrando. ¿Alguna duda, Jacqueline? No, creo que no. Igual en la plenaria ya les pregunto si se me olvida algo. Perfecto. Y bueno, nada más quiero decir una nota que si quieren platicar más sobre el tema me pueden contactar en un futuro y seguimos la plática. Ok. Débora es una apasionada de este tema. Cada que nos sentamos a hablar de esto aprendemos un montón todos. Entonces, aprovechen la oferta. Aprovechen la oferta. Muy bien. Lo vamos a tomar muy en serio. Gracias. Nos quedan treinta y cinco segundos entonces yo me voy a ir yendo ya para la plenaria para recibirlos allá. Muchísimas gracias por el trabajo. Nos vemos en unos segundos. Muchas gracias.